Un reconocido especialista con una voz inconfundible y un talento singular eran algunas de las tantas características que poseía Javier Pérez Robles, un gran ser humano quien la madrugada de este 24 de febrero partió al lado de Dios. Durante más de siete décadas Javier Pérez Robles regaló sus conocimientos y su lucha incansable por la defensa de los derechos humanos en Sinaloa y la publicación de artículos y análisis sobre la importancia de la salud mental así como otros temas de relevancia. Este jueves se fue de la tierra el hijo, amigo, papá, tío y uno de los mejores columnistas, investigador y psicoanalista que ha visto Sinaloa pero sus acciones, conocimientos y peculiar voz siempre serán recordados. El conocido mochitense fue uno de los impulsores de la radio ya que era hijo del reconocido empresario radiofónico Francisco Pérez quien junto con Manuel Pérez Alvarado fueron los pioneros del mundo radiofónico en Sinaloa. Hoy sus amigos, familiares y sociedad en general lloran la partida de quien en los años 90 incursionó en la radio con sus reflexiones y su programa sabatino vida cotidiana. Eduardo Arámbula Pérez, director general de Luz Network, recuerda con cariño a su tío con profesión en ingeniería en electrónica, posteriormente con estudios en psicología pero con la pasión por los micrófonos ya que era un talento que llevaba en la sangre. En otros medios de comunicación tuvo participaciones muy notables en los medios escritos como radiofónicos pero siempre su casa es Tele1 fue donde desarrolló su mayor potencial en cuanto a su actividad ante los medios de comunicación a través de su programa sabatino vida cotidiana que fue migrando a otro tipo de programas más de interacción con el público. Durante una emotiva entrevista el director general de Luz Network señaló que Javier Pérez Robles era el tío de carácter férreo, de convicción clara y precisa pero con una nobleza siempre a flor de piel. Recuerda con cariño una relación muy estrecha que vivieron como familia y sobre todo en lo profesional ya que a pesar del parentesco fue una persona muy profesional que cumplía con horarios y sobre todo entretener, cultivar y ayudar a los demás. Como tío era exigente y era claro y en la relación que tuvimos los últimos años fue muy bonita para mí porque pues tuvo la confianza de seguir trabajando con nosotros y de seguir disfrutando lo que hacía. Y ya entramos en una relación en donde él era mi tío, que siempre he respetado, pero yo venía siendo su jefe. Para administrar eso era un reto porque pues no era cualquier persona cuando yo tenía que llegar a un acuerdo para poder hacer un cambio. Si íbamos, oye queremos cambiar el horario, oye queremos de la producción, oye queremos. Pues era una negociación férrea pero clara. Javier Pérez Robles sobresalió por sus talentos, por siempre tener un buen consejo, saber escuchar a detalle y regalar una sonrisa a quien se encontraba en su caminar. Expresó que su tío partió a la edad de 79 años al lado de su amada esposa Cristina, quien hace tres meses partió de este mundo, hoy le sobrevive sus hijos, Viridiana y Carlos. Su amigo entrañable Armando Infante Fierro, reconocido cronista de la ciudad de Los Mochis, también lamenta su partida y recordó que Javier Pérez Robles, dentro de su larga y exitosa trayectoria, fue el primer presidente e impulsor de la Comisión de Derechos Humanos. Recordar a Javier Pérez Robles es hablar de toda una gran trayectoria, no solamente en el ámbito del periodismo, del psicoanálisis, sino de la reflexión y de la lucha social, porque él no solamente fue en el ámbito de las ideas, sino también de las acciones sociales muy importantes en el ámbito político, en el ámbito social. Él fue de los impulsores de la creación de los organismos de derechos humanos antes, mucho antes de que estuvieran los grupos oficiales reconocidos, sino dentro de las organizaciones no gubernamentales, y a él le tocó ser el primer presidente de la Comisión de Derechos Humanos Zona Sinaloa, que marcó un antes y un después de la lucha social. Javier Pérez Robles fue el creador e impulsor de la Feria del Libro en Los Mochis en el año 2002, y desde entonces ese espacio literario se lleva a cabo con éxito. Hoy y siempre, las personas que tuvimos el placer de conocerlo, lo recordaremos con cariño y, sobre todo, admiración. Usted y yo, pensemosle bien y seguiremos platicando. Hasta pronto.